En los próximos días, el gobierno de Nicaragua estaría recibiendo las vacunas contra la COVID-19 bajo el mecanismo COVAX. Estas se sumarían a las dosis donadas por Rusia hace dos días. Nuevas vacunas que se anuncian que llegarán pronto. El Ministerio de Salud, con alegría, esperanza y agradecimiento a Dios, comunica que ha recibido muy buenas noticias de la OPS, OMS, diciéndonos e informándonos que en pocos días nos llegarán las primeras 135.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 AstraZeneca, fabricadas por India y gestionadas a través del mecanismo COVAX, Gavi y OPS, OMS. En pocos días la confirmación nos llegó esta madrugada, cuando la Ministra de Salud, doctora Marta Reyes, asistía a la reunión semanal, en este caso dedicada al mecanismo COVAX. Estas primeras 135.000 dosis representan un 26% de las 504.000 que Dios mediante irán llegando en el primer semestre de este año. Recientemente la Organización Mundial de la Salud brindó recomendaciones a los países para la ejecución de su plan de vacunación, de tal forma que se motive a los ciudadanos a aplicarse el antídoto. Aunque se pensó que en un primer momento el personal médico serían los primeros inmunizados, recientes declaraciones de la vicepresidenta indican que las personas con enfermedades crónicas serían la prioridad de Estado. Los programas y cronogramas de vacunación a todo nuestro pueblo se van a dar a conocer en la medida en que van llegando a Nicaragua cumplidamente Dios mediante la medicación, la vacuna contratada o donada, de manera que cada plan que presentemos o cada etapa pueda desarrollarse de inmediato. nos sentimos, reitero, agradecidos infinitamente a Dios. Marcos Medina, Noticias 12.